¿Sabías que los osos pardos, tienen algunas curiosidades intrigantes? Exploremos tres de ellos. Los osos pardos son nadadores increíbles. Estas impresionantes criaturas pueden nadar largas distancias, usando sus poderosas patas para remar en el agua. Los osos pardos tienen un excelente sentido del olfato. Pueden detectar comida a kilómetros de distancia. Su sentido del olfato es incluso mejor que el de un sabueso. Y finalmente los osos pardos son fantásticos escaladores. Con sus fuertes garras y sus cuerpos ágiles, pueden escalar árboles sin esfuerzo y alcanzar grandes alturas. Entonces, ya sean sus habilidades para nadar, su extraordinario sentido del olfato o sus impresionantes habilidades para escalar, los osos pardos son criaturas realmente fascinantes. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir las curiosidades de los osos pardos.